El próximo lunes se cumplen 69 años de aquel 27 de enero de 1945 en el que un destacamento de soldados soviéticos cruzó la puerta del campo de exterminio de Auschwitz. Y desde entonces todos nosotros, igual que hicieron aquellos atribulados soldados rusos, nos preguntamos cómo pudo ocurrir aquella infamia que los nazis denominaron solución final. Al celebrar este acto no nos regodeamos con la desgracia. Con este homenaje queremos proclamar la memoria, la dignidad y el triunfo final de las víctimas, porque su sacrificio supuso la victoria de los valores que han sostenido durante siglos nuestra civilización occidental. Por eso tenemos la obligación de mirar el horror del holocausto a los ojos. Pero también este es un acto de esperanza en el que recordamos a los justos, a las personas que en aquellos tiempos de oscuridad tuvieron un comportamiento heroico, a todos aquellos que se enfrentaron al mal y transformaron la historia volviendo a dignificar al ser humano. El mejor homenaje que podemos ofrecer a las víctimas es no olvidarlas y hacer que su terrible experiencia sirva a las generaciones venideras para comprender lo que ocurrió y evitarlo el día de mañana. Este es el mensaje que debemos trasladar hoy y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que en palabras de Primo Levi, escritor italiano y superviviente del campo de concentración de Monovici que dijo, el holocausto ha sucedido y por consiguiente puede volver a suceder. Esta es la esencia de lo que tenemos que decir.